El mundo virtual, como todos los días, ya está lista Ana Cristina Alvera, Ana Cris. Muy buenos días también para ti. Muy buenos días, Patti, Omar. Qué gusto me da volverlos a saludar ahora en la sección de redes. Por supuesto, estamos transmitiendo a través de Facebook Live en vivo, a través de la cuenta Noticias México al Día. Nuestras publicaciones de Twitter las pueden seguir en arroba mex al día. Y vamos a hablar de un tema que desafortunadamente no es del mundo virtual, es del mundo completamente real. Y es que investigadores de 184 países lanzaron una segunda advertencia a la humanidad actualizando la firmada por más de 1.700 investigadores en el año de 1992. Hace 25 años se firmó esta primera advertencia y esta segunda, publicada en la revista Bioscience, señala que el bienestar de la humanidad se verá seriamente afectado por el cambio climático, la deforestación, la reducción de la cantidad de agua dulce disponible, el aumento de zonas muertas en los océanos, la extinción de especies, la pesca insostenible y el crecimiento desmedido de la población humana. De no hacer caso, aseguran los científicos, habrá una pérdida de la biodiversidad catastrófica. Este aviso se ha hecho viral en las redes sociales a través del hashtag Scientist Warning to Humanity o la advertencia de los científicos a la humanidad, con lo que consiguió obtener más de 15.000 firmas de investigadores alrededor de todo el mundo. Escrito por un equipo internacional bajo la dirección de William Ripple, un profesor de ciencias forestales de la Universidad Estatal de Oregon en los Estados Unidos, El texto también hace algunas propuestas como establecer más reservas terrestres y marinas, reforzar las leyes contra la caza furtiva y la adopción masiva de energías renovables y tecnologías verdes. Esta advertencia pretende ser un llamado de atención para que las personas despertemos y paremos el consumo desmedido de recursos y la inconsciencia de no entender que nuestro planeta pues no puede aguantar todo lo que lo estamos sometiendo los seres humanos. Así que ya veremos si tiene aún mayor eco. Esto sucede pues a pocos días de haber también acontecido la COP 23. Y mientras los científicos intentan conservar al mundo natural, los magnates de la tecnología intentan transformarlo hacia el futuro. Y así lo hace el multimillonario fundador de Microsoft, Bill Gates, quien invirtió 80 millones de dólares en la adquisición de un terreno de 10.000 hectáreas que está cerca de Phoenix, Arizona, para desarrollar una ciudad inteligente. Lo hizo a través de su firma de bienes raíces que se llama Belmont Partners. Esta firma informó que unas 1.500 hectáreas serán destinadas a construir oficinas y comercios, 200 hectáreas para escuelas y el resto en 80.000 viviendas. No se reveló cuándo comenzará la construcción, pero sí que tendrá el nombre precisamente de Belmont, como se llama la firma de bienes raíces del magnate Bill Gates. Y bueno, también sobre él se dio a conocer que va a invertir 50 millones de dólares de su propio bolsillo en el Dementia Discovery Fund, una asociación de investigación pública y privada que está dedicada a tratar el Alzheimer. Bill Gates dice que él ha tenido una experiencia muy cercana con el Alzheimer porque varias personas, varios hombres de su familia la han padecido. Seguramente que él también pues tiene algún temor a tener una tendencia a presentar esta enfermedad y decide invertir su dinero en la investigación para la cura de esta enfermedad que dice se puede lograr. Ya veremos cómo funciona por un lado esta ciudad completamente inteligente, donde por supuesto se planea que haya carros autónomos y pues todos los servicios completamente automatizados y por otro lado las fuertes inversiones que está haciendo él y también a través de su fundación Bill y Melinda Gates para la salud de la humanidad. Y hablemos de otro multimillonario, me refiero al ruso Yuri Milner, porque él planea impulsar la primera misión espacial privada de la historia. Su objetivo será encontrar vida extraterrestre en Encélado, una luna congelada de Saturno. En su intervención durante una conferencia llamada Una Nueva Era Espacial, este magnate y filántropo ruso señaló que la expedición podría ser una realidad relativamente pronto y que sería más económica que una misión de la NASA. Se eligió Encélado, esta luna de Saturno, porque la sonda espacial Cassini, aquí lo comentamos, descubrió que tiene géiseres de materia que se cuelan en la superficie a través de grietas en su superficie de hielo y bueno, se cree que esto ha llevado a los científicos a pensar que Encélado cuenta con un océano líquido bajo esta capa de hielo. Y bueno, también ya habíamos hablado que la NASA está preparando ellos mismos una misión hacia Encélado que se llama Selfie. Sin embargo, este magnate ruso quiere ganarle en el tiempo a la NASA y en mucho menos dinero lograr explorar esta luna de Saturno, que es una de las esperanzas más latentes de que exista vida en otro planeta, en otro cuerpo celeste de nuestro sistema solar. Esta es la información hoy, que tengan excelente martes.